Hey, ¿sabías que el H suena? 2000 HERS Con el Cáceres Como el HERS Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar A gente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón en verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El tabellón y Zarder El daño nuevo, no, no es el mejor Frisiener Prefiero el de la canasta que no sirva a ascender Pásala, tengo la mejor afición Bajos, no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que el Cáceres ¡Personal! ¡Personal! ¡Pero Cáceres! ¡Pero Cáceres! ¡Pero Cáceres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!